Hey mo' a todos gente, ¿no estáis? Soy Mr. Querolo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy, gente, os traigo un truco, ¿vale? Que no sirve absolutamente para nada Ya diréis, Querolo, pero tú eres tonto, ¿cómo que no sirve para nada? Sí, efectivamente, o sea, hacerlo no sirve para nada Pero como ya sabéis, yo, ¿vale? Me gusta mucho investigar los mapas, salirme de ellos, encontrar sitios donde no pueda acceder cualquier persona, sitios difíciles de llegar y cosas así Y el día de hoy, pues, os traigo un sitio donde no vale absolutamente para nada, pero está guay para hacerlo, ¿no? Una vez en la vida, está guapo Así que nada, gente, os dejo con una partida, espero que os guste mucho el truco, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, adiós Uno en Madrid y otro en París, vale A ver, ¿con quién me ha tocado? Son todos de Play menos uno, ok Vale Este tío, como salte ahí, lo mato Bueno, pues ya está, primera ronda pasada, gente Siguiente Vale, a ver De momento llevo dos templos Hola, que lo lo coma todo Muy bien, Killer Luis Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien A ver, aquí en este mapa La clave es tirar a la gente mientras salta a otro lado, ¿sabes? Eso es la clave, eso Aurora solo va por mí, ¿eh? Aurora, por favor Stop Mía, mía, por ejemplo, ahora Ahora la clave es Venirte aquí, ¿sabes? Y ahora si alguien Intenta irse Lo tiras y ya está Siguiente ronda, gente Vale Tercera ronda, vamos Vamos a ver Si alguien agarra a alguien para tirarlo Agarramos al que está agarrando Y si vemos a alguien Que Muy cerca Lo agarro y me suicido con él Y primero cae el otro Siempre Es la clave Ya veréis Vale ¿Se pasa este? Bueno, por nada Por el... Eh, voy a salto, tú ¿Ha sido eso? Venga, voy a estar Uno menos Perfecto Podría hacer una cosa Podría bajar con uno En plan, engancharme con uno Hasta la última capa Y pelear con uno En la parte final ¿Sabes? Creo que voy a hacer eso Creo, es súper guarro Agarro al tío este Lo agarro otra vez Espérate Pero voy a tirarme con él Ah, mira Hay otro aquí abajo Me tiro con él Vale, perfecto Sigue bajando, bro Pero, ¿qué what the fuck? Es malísimo este tío Nos ha caído Eh, Itzadre Muchas gracias por el Prime 9S Muchas gracias ¿Qué te va a dejar Manuel? Eh, no sé Supongo que... Vale, para abajo Vente conmigo Ven, ven Ah, sí, muy bien Perfecto Muchas gracias Otra vez Ven conmigo Perfecto Muy bien Y ahora ya Pues en la última capa Uno pa' uno Koala Uno pa' uno Sin camiseta Ven Vale, se ha dado la vuelta El tío Vamos a cortar Por aquí también Perfecto Cortamos aquí Cortamos aquí también Eh, ¿cómo ha pasado tío? What the fuck? Es falso, ¿no? Ya está, Gigi Vale, perfecto Estamos en la final Vale, bien Pero... Así, mira Así tarda menos, ¿sabes? Venga, a ver A ver qué pasa Izquierda Vale, bien Esto por aquí Eh, ok Bien Esto por aquí Esto por aquí Eh, ok Vale, el tío Dime que es recto tío Dímelo Vale, bien Ya está Ya me voy a ganar Esto por aquí Esto por aquí Y ahora corona a la izquierda GG, gente Victoria Buena partida Final Y con Plancha, plancha ¿Vale? Con el... Haciendo plancha, plancha Quedarte detrás Del arco ese De... 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 Detrás del templo ¿Vale? Eh, si no Ahora... Ahora te explico Ahora cuando lleguemos Vente, sígueme Cuando lleguemos Ahora te... Te explico lo que... Lo que es Vale Joder Tiene que ser... Correcto Tiene pinta Este circuito Del que va Para atrás Tío Tiene pinta Del que Ahora esta no es Si es para atrás Ya verás Ya verás Lo sabía No sé por qué Me daba la sensación Tío No sé por qué Me estaba dando Toda la sensación Tío El típico The typical Y ahora es La penúltima Ahora Vale Básicamente Lo que hay que hacer Es esto Tú vienes aquí Llegas aquí Y ahí de aquí Ahora Plancha Plancha Y meterte detrás De eso De la columna esa Antes me quedaba Nada O sea Si lo haces bien Si se taimea bien Esto se puede hacer Antes me he quedado A nada Vale Llegamos aquí atrás Vale Plancha Mierda Para llegar ahí Básicamente Es con el Nufar Y va saltando Luego Poco a poco Va saltando Poco a poco Y vas avanzando Vale Voy para allá A ver Voy a dejar que corra La corona Vale Es un poco más Tiene que ser El segundo salto Muy pegado A Al borde ¿Sabes? Para llegar más lejos Oh Dios Fuck Dios Era eso No te puedo creer No te puedo creer Tío Me ha faltado Encajarme ahí Tío Oh Let's go Let's go Sabía que se podía Hacer esto Tío Lo sabía Qué guapo Bro Qué guapo Eh O sea No soy para nada Pero está guapísimo En plan Qué locura Tío Claro Y de aquí Ahora Claro De aquí Ahora Me intento salir No te puedes salir Tío Te puedes Qué rabia Le puedes salir Del mapa Sería muy potente Tío Sería muy potente Tío Poderse salir Pero no tiene Tiene pinta De que no Hombre Si se llega Si llegamos Dos personas Si nos saltamos Encima de la otra O nos bugueamos A lo mejor Podemos subir O algo O sea Con dos personas Salte por arriba Así bueno Y como llego ¿Sabes? En plan O sea Yo creo que A lo mejor Con dos personas ¿Sabes? Con dos personas Se puede Podemos buguearnos Y subir O algo ¿Sabes? Es que guapo Haz plancha La plancha No hago nada ¿Sabes? Con la plancha Está muy No 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 hago nada Con la plancha Buah Llegar aquí Dos personas Sería muy locura ¿Eh? ¿Quién entra ahora? Me voy aquí Y dirá ¿Qué coño está haciendo? Coger la corona Sí Deberíamos coger la corona Cogerla tú Si quieres Que tengo muchas wins Cogerla tú Vale La corona Que si no se va a acabar La partida Ya mismo Vale Se le buguea Se la buguea Se le había bugueo La corona ¿Qué coño está haciendo?